Hola, soy el Patito Juan, ¿y tú cómo te llamas? ¡Wow! ¡Qué lindo nombre! ¿Y cuántos años tiene? Muy bien, y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eso está muy bien, a mí en mi tiempo libre me gusta cantar, me encanta cantar. ¿Quieres que te cante una de mis canciones? Muy bien, te cantaré la canción del Patito Juan. Encontré el Patito Juan, eh, 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 en la esquina de Saguan. Eh, 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 encontré el Patito Juan, eh, 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 en la esquina de Saguan, eh, eh, eh. Ahora quiero que tú me cantes esa misma canción para ver cómo tú cantas. ¡Wow! ¡Muy hermosa tu voz! ¡Me gusta tu voz! ¡Me encanta tu voz! ¡Muy lindo! Espero que cuando sea más grande, te dedique a cantar, que de verdad tiene una hermosa voz. Bueno, amigos, hasta aquí fue esta llamada. Debo irme. Tengo más llamadas en línea. Así que, hablamos luego. Te quiero mucho. Bye. ¡Gracias!